Está con nosotros nuestra querida Grecia Ochoa, adelante, una patrocinadora más aquí esta noche, mi querido Alex. Déjame decirte que estas manos mágicas son las que crean los extraordinarios trajes de baño que todas las participantes, no solamente de esta generación, sino de muchas ya. Grecia, bienvenida. Muchas gracias. Como lo mencionas, desde el 2016 tenemos la fortuna ya de estar participando con Mexicana Universal. Y la verdad ha sido una experiencia muy gratificante porque como lo mencionas, no solo tenemos mujeres bellas, sino preparadas, que quieren luchar por sus sueños. Y bueno, yo también algunos años estuve en esas filas. Ahora ya como emprendedora, creo que esta es una plataforma precisamente que nos ayuda a empoderarnos y a salir a nivel nacional e internacional, la verdad. Pues una patrocinadora que siempre hace los trajes de baño de manera excelente y no solamente para Mexicana, para miles de marcas, para miles de deportistas, para la gente que no sepa cuáles son tus redes sociales para que ya empiecen a ver todo lo que ofreces. Así es. Nosotros somos Go Swimwear. Nos pueden encontrar en redes sociales también como Go Wear Boutique. Y como lo mencionas, hacemos para todo tipo de cuerpos porque a veces, fíjate que recibo muchos mensajes de repente en las redes sociales que me dicen, oye, pero tú solamente haces para mises, talla y acero. Y digo, no, la belleza no tiene tallas, no tiene color de piel. Y es para nosotros un placer y es la principal motivación de la marca que nosotros creamos para todo tipo de belleza. No, mi querida, y aparte queremos decirle que no solamente para mujeres, sino también para hombres. Así que muchísimas gracias, mi querida Grecia. Bienvenida. Disfruta también la noche. Esperamos que te diviertas. Bienvenida. Sí, muchas gracias. Al contrario, hermosa, muchas gracias. Bienvenida. Gracias. Aplausos. 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 Gracias.